Espera por favor, escucha, préstame atención No es necesario que me entregues el corazón Yo solo quiero compartir contigo muchas noches de pasión Pa' devorarte y quedarme contigo Y cuando hasta me seguí siendo amigo Baby, tú me gustas, you're beautiful, me gusta Aquí no hay ningún problema, quiero una noche cualquiera Dentro de mi cama, toda la madrugada Volverme loco con tu cuerpo, aquí no habrá arrepentimiento No es una obsesión, pero tampoco me das corazón Lo que yo quiero y préstame atención Es llenar tu cuerpo de pasión Pues yo quisiera pasar contigo una noche entera Hacer mil cosas a mi manera Que todo quede entre tú y yo Baby, tú me gustas, you're beautiful, me gustas Aquí no hay ningún problema, quiero una noche cualquiera Dentro de mi cama, toda la madrugada Volverme loco con tu cuerpo, aquí no habrá arrepentimiento Es que tú me gustas, tu cuerpo, tu cara a mí me dominan Tus labios, tus ojos a mí me fascinan Nunca había visto una cosa tan divina Es que cuando tú me besas, pierdo el sentido, pierdo la cabeza Me gustan tus labios, sabor a fresa Tú por tu lado, yo por mi lado Y de aquí nadie sale enamorado Cuánto quisiera, pero si él se entera Que conmigo en la cama, mami, te portas como una fiera Oye baby, se unieron los que son Ataca y azo Dani You see Mami Seba Velázquez Nelciño Velázquez DJ Nelo Ay Just Music El C Dani Daniel La O La O Yo me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Todito no tuyo, me gusta Yo me gusta Tus padres no me asustan Así nada te preocupa Yo me gusta Si tu novio se entera Que se entere linda morena Yo me gusta Nos vamos de Medellín Pa' la playa de Cartagena Vaya Saba Baby tú me gusta, you're beautiful, me gustas Aquí no hay ningún problema, quiero una noche cualquiera Dentro de mi cama toda la madrugada Volverme loco con tu cuerpo Aquí no habrá arrepentimiento Dentro de mi cama Los lindos Tres Tres